Pelota, la va peleando arriba, Nacional, viene para Ramírez el colo, está bajando esa pelota, la tiene Zunino, Zunino que va jugando la pelota para Rodríguez, que juega para el otro, Rodríguez para el Puma, para la borda, acá aparece el torito Diego Rodríguez para dominar esa pelota, en la mitad de la cancha la tiene Diego Rodríguez, se saca el hombre de arriba, préstela, 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 deme gola, viene para la borda, la borda con ella, por este lado libre de marca, aparece el número 20, Felipe Caraballo, Caraballo que abrirá, viene para Marichal, Marichal que arranca, hará su estreno, el argentino Gigliotti, el Puma, la pelota con ella, hay tanto Rodríguez como Puma en la cancha, viene para Felipe Caraballo, Caraballo que va tocando la pelota en corto para Fagundes, Fagundes que abre por aquel sector, ya la va a robar el 11, el 2 por Maldonado Vargas, perdieron la pelota, la tiene Nacional, aparece por este sector de la cancha, ya para darle Zunino, hizo una de más Zunino, y la va a perder Zunino, y está sacando la pelota Romero, Romero que tira la pelota para Darga, Darga para Cantera, allí va el titiritero, el 2 por Maldonado, manda la Correa de Lechea por este lado, tiraron la pelota para Anselmo, a ver si llega Anselmo, llega al fondo, domina la pelota, va a tocar atrás, viene jugando la pelota otra vez para Darga, Darga se apoya con Ferreira, allí la pedía el jugador Cantera, Cantera toca por este lado de la cancha, avanza el depor Maldonado, la tiene Cotuño, se le había ido, se le había ido, dejan seguir, la pelota la tiene, allí el pelado Teal de la tira arriba, Cantera le va a dar, Cantera le va a dar, prestó la pelota, le pegó GOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Gol del Depor Apareció Para pegarle abajo en la ratonera Para marcar el primero Del Depor Maldonado En otra salida fallida Del equipo nacional El Depor Maldonado Hace pata ancha Y otra vez, otra vez El Batacaso Quiere hacer historia Aquí en el parque central Apareció El número 11 Del Depor Maldonado Para marcar el 1 a 0 Gana el Depor El Batacaso del parque El jugadón que se alma el Depor Maldonado Pero todo nace Y hay que decirlo en una pelota Que se había ido afuera La pelota se había ido afuera Y en línea la dejó seguir Y después el Depor aprovechó Nacional se desentendió Y terminó la pelota dentro del arco Gana el Depor Maldonado Y hay que ver Esto como pega En el ánimo de Nacional Además Un jugador tricolor Que va a entrar Ya está amonestado Hablo de Cilioti Deportivo con pocos toques Pero con mucha eficiencia Salidas del fondo A un Telechea Que gana la pelota de espaldas al arco Se la juega Bien a Cantera Cantera la aguanta Transporta 3 metros Y mete un pase Sobre la izquierda En diagonal que lo venía llegando A Darias Sobre la izquierda Sacó un derechazo Fúlmine Que se metió bien Contra el caño izquierdo Rochette Que se voló Hacia ese caño Y no llegó Gana Depor tío Un a cero Practicidad Cuando llegas al arco contrario Fútbol 88.1 FM Punta del Este Mirá lo que hace El pelado Tealde Se anima y va Domina Tealde Le saltó la habilidad Lo mandó a correr a Daria El centro Gol ¡Gooooool! ¡Cantera! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol del Depor! ¡Gooooool! ¡Gol del Depor! Aparece el Boquine Y Marichal en definitiva Para meterse en el arco Daichino Rochette Y el Depor Maldonado Gana 2 a 0 En el parque Era impensable Pero el Batacazo Vuelve a ser historia En Montevideo El Batacazo Sí, así El Batacazo ¡Qué jugada otra vez! Pero, a ver Aparece todo En los pies de Tealde Que se va A buscar arriba Y que después Mete en el centro Y insólitamente El jugador de Nacional Mete el botín Para vencer a Rochette Dos minutos fatídicos Para el Tricolor Dos minutos fatales Para Nacional Y dos minutos divinos Espectaculares Para el Depor Maldonado Que en el segundo tiempo Era otro Y que había hecho Méritos Por lo menos Para decir Que el 0 a 0 Era más justificado El 2 a 0 Al menos para mí Es demasiado largo Practicidad Hay que tenerla en fútbol Y poner la pelota En el área El centro de la izquierda Marichal desesperado Para intentar el cierre Le pega la pelota Sale como una bala Contra el arco Rochette Que termina venciéndolo Gana Deportivo Dos a 0 Quizás El resultado sea muy ancho Pero la practicidad En el fútbol En eso Deportivo Hoy En esta tarde noche Ha sido muy buena El equipo de Maldonado Fútbol 88.1 FM Punta del Stem Esa ocasión viene Nacional La peinaron Atrás ¡Chillote! 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 ¡Gol! ¡Ruja el Puma En 38 Y ahora será un temporal Sobre el arco del Deportivo Apareció el Puma Gigiotti Descuenta para Nacional 2 a 1 Está el partido Y es un gol psicológico Es un gol anímico Nacional Hizo este gol Como había jugado En segundo tiempo Entró de lado Complicado Y el de pescador Así hizo el gol ¡Chillote! Entre Martín Ferreira Y Reyes La verdad Ahí no supieron Resolver una pelota Y defenderla bien Y quedó Al borde Del área chica Para Chillote Que llegaba de frente Con toque corto Decretar El 1-2 Le queda tiempo Nacional Hay que ver Si logra Meter la pelota En el área Ahora en estos últimos minutos Fútbol 88.1 FM Punta del Este 6 minutos más Va a sacar Reyes De del fondo Va a reventar Esa pelota Ahora se están Acordando De Cardonet Y el Cardonet Dejame cantar La pelota La tiene Borges 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 Que juega Para Silva Gana Cándido Diluvio En el parque Central Le queda El colo Tiró Para Fagunde Juega Con 1-2 Nacional Por la expulsión De Chillote La pelota La tiene Moncelio Moncelio Que va tirando La pelota Arriba Tiraban Para su nido Chunino Que se viene De la punta Al medio Le va a dar Le va a dar Le va a dar Le va a dar La metió En el área Después que caiga Al medio Gol Gol Del 8 Gol Zunino Gol De Nacional Zunino Zunino Aparación Número 8 Le dejaron picar No aguantó La presión El Depor Valdorado Que apareció El número 8 De Nacional Para andar De aguardar Para Vítor Vila Ciento Zunino Se para Esplota El parque Empata Nacional Ha tenido Claro Nacional Que fue una Tromba Pareció Que le tocaron La moral Y el amor Propio Después que Deportivo Se puso Dos goles Arriba Y con dos Pelotas En el área Que lamentablemente Para los intereses Deportivo Maldonado No pudo defender Bien Por allí Martín Ferreira No pudo restar En el primer gol Hacer el cierre Necesario De derecha Y en esta Tampoco pudo restar De izquierda Una pelota Una pelota que Nacional Peleó en el área Le quedó Otro al primer palo Póngala de vuelta En el área Toca Silva Silva jugó En corto Enganchó Agaló Atrás Sacaron El rebote Le queda Cantera El Maxi Cantera El Maxi Cantera El mejor La fue a buscar Se durmieron En el fondo Y el Maxi De puntín La van De aguardar En el minuto 51 Gana el Deport El Batacazo 3 Nacional 2 Gana bien El Deport Maldonado Porque la fue a buscar Y porque además Insólitamente Nacional No sacó Esa pelota Del fondo No sé Qué quiso hacer Nacional Notable Lo de Cantera Para cerrar Una noche Notable Personal Le dio Los tres puntos Al Deport Maldonado Primero Los yerros En la defensa Y sobre todo Adentro del área Propiciaron Estos goles Sobre todo El Pumita Rodríguez Que adentro del área Prácticamente Atrás del punto penal Recesiona en la pelota Con el muslo Y quiere salir Para el medio Y quiere esta vacantera Que prácticamente Definió como si fuera Un jugador de fútbol De salón Controló de derecha Y en medio paso Sacó el zurdazo Esquinado Que venció a Rojet Victoria La verdad Que como película De suspenso Lo mejor Estuvo al final Deportivo 3 Nacional 2 Fútbol 88.1 FM Punta del Este Permítanme Ponerla El Deport Maldonado Ramona Por favor El equipo De la Avenida España Ahí donde está La radio El equipo Del departamento Se lleva Tres puntazos De aquí De Montevideo El Maxi Bandera Festeja Festeja Los locos Lindos Esos 30 Que se vinieron Desde Maldonado Para alentar Al Deport Maldonado Tres puntos De oro Del equipo De Maldonado Y viene a ganar Nacional Que no pudo Concretar Y el Deport Maldonado En el segundo tiempo Comenzó a animarse Comenzó A llegar Y los errores Las falencias Que ha tenido En esta pretemporada Nacional En defensa Se vieron Marcadas Aquí en el terreno De juego Creo que lo de Creo Creo que lo de Teal Y lo del Maxi Cantera Han rayado A gran altura Claro que también Lo de Darias Por el lado del Deport Maldonado También Otro de los grandes jugadores Realmente Increíble Así Lo de Ygliotti En el equipo Tricolor Que culpa Tienen los jueces Digo yo No era con el juez A ver Era con Rodríguez Era con el ex jugador De Peñarol Con Ángel Rodríguez Bien Señoras y señores Ha ganado El Deport Maldonado Tres a dos Arranca en la punta Del campeonato Que arranque Che Que partido Leo Adelante Un titular Por favor La practicidad Y los errores En defensa En este segundo tiempo Fueron De uno y otro equipo Pero sobre todo Con un nacional Que tuvo un envión Después que le marcó El segundo gol deportivo Cuando parecía Que el partido Se escapaba Recuerdo Que en el comentario Dije Le queda tiempo Hay que ver Si le quedan ideas Y le quedaron ideas Para poner la pelota En el área Se encontró Con dos gruesos errores En defensa deportivo Y empató el partido Y lo mejor Estuvo En los minutos Recupero Con ese segundo gol Empate De Zunino Quedaba el partido Abierto Para el que aprovechar Una jugada Se quedaba Con los tres puntos Y fue deportivo Para mi entender Era un grueso error En defensa Del equipo nacional Del Pumita Rodríguez Que controla una pelota Cuando el manual de defensa Te indicaba Que tenías que sacarla De primera La quiso controlar Con el mulo derecho La pelota se le fue Hacia adelante Y hubo una definición Exquisita de cantera Porque tenés que saber Definir en el área Sin tiempo Y con poco espacio Él se hizo el espacio Y el tiempo Para controlar con derecho Y sacar el zurdazo Y darle Una victoria teñida La verdad De heroica Que será recordada Por las hinchas Deportivo Maldonado Por mucho tiempo Lo mejor estuvo al final La verdad Porque en el primer tiempo Fue más nacional Pero sin obligar A una buena intervención De Reyes La puntería En el equipo tricolor La fineza no estuvo Lo mejor estuvo Cuando pusieron La pelota en el área Y los errores defensivos Gruzos Propiciaron que este partido Fuera emocionante Hasta los últimos segundos Gracias por ver el video